Sos la piba que soñaba y que no podía encontrar Te escapaste de un cuento de hadas, dejando una estela en el mar Toda vestida de estrellas, decime por dónde tú vas Mi corazón sacó boletos, por tu vida quiero andar Si esto es un sueño profundo, no me quiero despertar Regalame fantasía, yo no quiero realidad Ojalá que en un instante te pudiera yo alcanzar Sociedad que existía solo en canciones nomás David Castellino, en el teclado Si esto es un sueño profundo, no me quiero despertar Regalame fantasía, yo no quiero realidad Ojalá que en un instante te pudiera yo alcanzar Sociedad que existía solo en canciones nomás Solo en canciones nomás Solo en canciones nomás Extraordinario Que gozadera Gozadera Si señor Joino Solo en canciones nomás siellä Entonces lo puedes decir